La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó la detección de 16 casos positivos de COVID-19 entre migrantes. En un comunicado señaló que los casos confirmados hasta el momento corresponden a seis originarios de Honduras, tres de Cuba, uno de Guatemala, uno de Camerún, cuatro son mexicanos y uno sin nacionalidad identificada. La dependencia indicó que del número total de migrantes que dieron positivo, 14 adquirieron el contagio en un mismo albergue de migrantes de Nuevo Laredo, a donde ingresó uno de ellos luego de ser deportado de Houston, Texas, sin conocer su condición de ser portador del virus. La Secretaría apuntó que los 15 migrantes con positivo a COVID-19 se encuentran aislados y se continuará realizando tomas de muestra al resto de la población del albergue. El gobierno tamaulipeco había solicitado al gobierno federal por los conductos oficiales el traslado de migrantes fuera del estado para prevenir esta situación de contagios múltiples entre la población. Ante la falta de respuesta, se interpuso una controversia constitucional desde el pasado 13 de abril. Desde el 20 de febrero de 2019, el gobierno de Tamaulipas ha sido insistente en que se preste atención al fenómeno migratorio en la frontera y por lo menos 20 oficios han sido enviados a los titulares de la Secretaría y Subsecretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración exponiendo la situación de los indocumentados.